¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Senta, siéntate, siéntate... Sip, sip, sip. Muy bien. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. 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 Ahí hay dos. Que guapo. Pero como acá estamos, de un morón. Deja la. Deja la mañana. La semana que viene, todo esto le he hecho guapo. Deja la razón. Como son hembras, tienen las rajas. Claro, claro. Sí, qué bonita. Ch, ch, ch. Ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Hey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué guapo. ¿What nos pasa? Vamos. Vamos, vamos. Vamos.